¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Ano con el Cáceres! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Ganó para el Cáceres! ¡Dos mil! ¡Garamos así! ¡Garamos así! ¡Con el Cáceres! ¡Oh! ¡Como! ¡Como! ¡Hey! ¡Petid negros unidos son Cáceres! 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 ¡Buenos días a todos! ¡Gracias por venir! Estamos en otra de nuestras casas, otra de nuestros colaboradores, que lleva ya también varios años con nosotros, lo cual agradecemos enormemente, Guillermo, que sigáis con nosotros, porque por nosotros es una gran ayuda el tener hoteles que nos colaboren, tanto para nuestros jugadores como para los árbitros y demás que alojamos durante toda la temporada. Estamos hoy aquí en las instalaciones del Hotel Barceló Quinto Centenario para anunciaros la renovación de Guillermo Corrales. Ya hace unos días anunciamos a nuestro capitán Luis, ya tenemos el segundo, nuestro teniente en este caso, Guillermo Corrales, jugador creo que muy querido tanto por la afición como por el club, y para nosotros es una gran alegría que siga con nosotros, ha crecido con nosotros, sigue con nosotros y esperemos que sus pasos sigan hacia adelante, tanto con él como con el club, y llegamos los dos juntos y llegamos a lo más lejos posible las dos partes. Nada más, darles las gracias por seguir con nosotros, que estamos muy contentos con la renovación, que queremos crecer los dos juntos y esperemos que esto sirva para que el club siga creciendo un poquito a poco. Ya os dije antes que estamos otro año más con el Hotel Barceló para seguir colaborando con nosotros. Bueno, las condiciones ahora del acuerdo, nos lo dirá Guillermo, como se ha llevado a cabo, y nada más, decido eso, que estamos encantados con que las empresas sigan colaborando con nosotros, que para nosotros es una gran ayuda que todas las empresas, tanto de Cáceres como de fuera, nos echen una mano, porque sin ellas evidentemente no podemos continuar con el proyecto que tenemos. Ahora ya Guillermo dirá un poco las condiciones del acuerdo, y nada, darles las gracias en esta colaboración y que sigamos tiempo juntos, y nada, y daros también la enhorabuena por las buenas obras que habéis hecho aquí, la renovación del hotel, y que siga para bien. Muy bien. Pues para nosotros es un placer renovar el acuerdo. Bueno, ya desde, históricamente llevamos, creo que son cinco o seis años, seis años apoyando al deporte. Para nosotros todo lo que significa apoyar el deporte de Cáceres es tremendamente importante. Esto vivimos, no vivimos solos, vivimos en la comunidad de Cáceres, y cuanto mejor nos vaya a todos, pues mejor va al hotel. Y por nuestra parte, y mientras yo siga siendo director, tendréis aquí una casa para lo que necesitéis. Lo dicho, es un placer poder colaborar con el equipo. Nuestro apoyo es incondicional. Y, bueno, pues felicidades, Guillermo, por la renovación. Tocayo. Y, bueno, que tengáis una magnífica temporada, y para lo que necesitéis tenéis el quinto centenario a vuestra disposición. Y al director también. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero que estoy muy, muy contento. Estoy súper contento de seguir aquí. Ha sido, como sabéis, todo un poco más duro este año que los años anteriores. Pero, bueno, cuando las dos partes tienen interés y las dos partes tienen ganas de seguir, y de seguir juntos y de seguir mejorando, pues creo que es todo mucho más fácil. Es más fácil llegar a un acuerdo. Y, bueno, tanto yo como el club hemos tenido siempre las ganas del principio. Era nuestra prioridad. Y, bueno, pues aquí estamos otro año más. Y, como digo, muy, muy contento y muy ilusionado de volver a empezar. Digo yo, ha sido más complicado a pesar de que estéis contentos. Porque ahora también tiene que decir Sergio. Y el informe guñete. Y la pregunta se contempla. ¿Estabas intranquilo? ¿Estabas preocupado? ¿Tenías desconfianza de que te renovaran? No, desconfianza nunca he tenido. Yo siempre he estado tranquilo desde el principio. Lógicamente, bueno, pues a pesar de que haya interés por las dos partes, pues hay que llegar a acuerdos y tal. Yo a Sergio le considero mi amigo. Y pasamos un día de estar en la playa, como digo yo. Al día siguiente, pues tener que negociar el contrato con él. Entonces, ahora él tiene un cargo diferente del club, unas responsabilidades. Yo tengo otro. Y en lo profesional, pues hemos tenido que hablar y sentarnos. Pero a partir de ahí, Sergio, pues bueno, lo considero un amigo mío y seguro que va a hacer un trabajo magnífico. ¿Qué te haces en el club? ¿Son ya cinco años? ¿Cómo has contado el club? Pues, como digo, estoy muy contento de seguir aquí. Yo siento esto como mi casa. Y bueno, como sabéis, para mí, jugar en Cáceres, en el equipo de Cáceres, es prácticamente lo más grande para mí, por toda mi familia, porque yo viví aquí de chicos, me he criado aquí, mis familias de aquí, por mi padre, como todos sabéis. Entonces, jugar aquí en Cáceres, en el multiuso, defendiendo el baloncesto cacereño y el baloncesto extremeño, pues para mí es una ilusión enorme y es lo más grande que puedo hacer. Entonces, pues como digo, tengo muchas ganas, más que ningún año casi, porque llevo aquí cuatro años, este va a ser el quinto, como digo. Pero bueno, todavía me quedan muchos retos y muchos sueños a mí y a todos por cumplir en este club y por intentar seguir creciendo. Y que el baloncesto cacereño, como digo, y extremeño, pues que siga creciendo poco a poco. Y todos esos retos y sueños que tenemos y que todos, pues pensamos, pues ojalá se vayan cumpliendo y vayamos mejorando año a año. Entonces, tengo la misma ilusión que el primer año y muchísimas ganas de volver a empezar. Estamos a la espera, además, de próximas renovaciones. Esto no lo van diciendo por semana, incluso un nuevo fichaje. Y me imagino que por tu amistad con compañeros, esperas que algún nuevo año de antes sigan bien. Sí, bueno, ya Luis ha renovado, gracias a Luis. Yo con Luis llevo ya los cuatro años que estoy aquí, estoy con Luis. Y bueno, es el capitán, es mi amigo y estoy encantado de estar con él. Todos queremos que alguno más renueve, pero bueno, eso no es cosa mía. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer un equipo muy ilusionante para la gente. Yo creo que para nosotros es muy importante que la gente venga a apoyarnos. Que bueno, si alguno estaba esperando que Luis y yo renováramos o alguno más, pues ya puede renovar el abono. Porque nosotros estamos encantados de jugar aquí con muchísima gente, de que nos apoyen todos. Y si queremos todos cumplir los retos y los sueños que tenemos en Cáceres, el bonfesto cacereño. Aquí hay mucha afición, eso está claro. Pues yo me encuentro mucha gente por la calle que me dice, no, yo cuando el Cáceres jugaba en ACB iba a verlo todos los días, cuando jugaba paraíso, cuando jugaba tal. Entonces pues yo creo que si alguna vez queremos que vuelva a pasar algo parecido, que si alguna vez queremos cumplir ese sueño, esos retos que todos tenemos, pues necesitamos el apoyo de todos. Y entonces piensa porque todos nos apoyen, intentamos tener, llenar el multiuso, que vaya la mayor gente posible. Y así nosotros nos sentiremos reforzados e intentaremos llegar a este sueño, estos retos, que con este proyecto, pues esperemos poder llegar. Con la marcha de José Antonio Marco, si usted que asignó la responsabilidad de ser, digamos, fijo, un hombre del intento inicial, como base, la respuesta fue muy positiva, el año pasado, Pablo, el señor de las lesiones. Este año tiene efectiva excelencia, es imposible tomar este perfil y esta responsabilidad. Un respeto tan primordial, como se llevase, claro. Yo quiero seguirme, sentirme importante en el equipo, digamos, ¿no? Pues seguir mejorando, seguir creciendo. Creo que tengo la confianza de Ñete, de Roberto, de Mario, el cuerpo técnico, para mí es muy importante, ¿no? Seguir contando con ellos tres, que me han ayudado mucho desde el primer año que llegué aquí. He crecido mucho con ellos. Y bueno, yo quiero sentirme importante en el equipo. Yo quiero seguir creciendo con el equipo y tener un papel importante. Ya la temporada es larga, ya veremos cómo se desarrolla. Pero bueno, en principio me gustaría, como digo, que sea un papel importante y que sea un buen año. ¿Y has tenido alguna posibilidad de irte a un sitio, no voy a decir mejor, pero alguna posibilidad interesante de irte a un sitio? ¿Mejor o nunca? Bueno, mejor nunca. Hombre, mejor cada uno, para cada uno es mejor una cosa que otra, ¿no? Entonces para mí mi prioridad, como digo, siempre ha sido quedarme aquí en Cáceres porque estoy encantado. Es mi casa, me siento muy cómodo. Y como digo, pues para mí jugar aquí prácticamente es lo más grande. Entonces quiero seguir cumpliendo retos y sueños, como digo, aquí. Hombre, otras opciones no ha habido porque yo, tanto las negociaciones del principio aquí han ido bien. Entonces pues nunca he buscado nada afuera. Si no, pues a lo mejor podría haber sido. Pero como ha sido mi prioridad y la del club siempre, pues no hemos mirado nada afuera. Las características de cada jugador únicamente son las suyas, con las que se nace, que se van perfeccionando. Pero siempre hay algunas lagunas en lo que es la estación global. Pues yo parecía que era el tiro. ¿Cómo va el tema? ¿Se va ya mejorando? Un poco a poco. Hombre, yo creo que sí. Que todo se puede... Sí, yo creo que todo se puede mejorar. Yo, bueno, ya el verano pasado entrené. Ahora cuando acabe esto me voy a ir a entrenar con el entrado de Sevilla. Con Jai Carrasco me voy a entrenar, suelo entrenar con él bastante tiempo en verano. Bueno, entonces yo creo que soy joven todavía. Puedo mejorar, tú dices, las lagunas. Pero bueno, incluso todo se puede mejorar. Lo que hago bien, lo que hago un poco peor. Entonces yo voy a intentar seguir trabajando durante el verano y durante el año que viene para pulir todas esas cosas. Y lo que hago bien, pues potenciarlo si puede ser. No, no hace falta. Bueno, Guillermo ha ido evolucionando en todo. Como jugador es evidente. La quinta temporada con la que estamos juntos no tiene nada que ver con el jugador que vino. Posiblemente en lo que no ha cambiado nada ha sido la ilusión con que afronta cada reto y el compromiso que tiene desde el primer día con el club. Eso no ha cambiado. Pero como jugador sí, claro que sí. Si no hubiera sido un fracaso para él y para nosotros, para todos sus entrenadores. Ha sido tremendo la evolución que ha tenido como jugador y también personal. Yo creo que ha sido muy importante su crecimiento a nivel personal con su trayectoria deportiva. Bueno, ahora el de entrar en un club donde era muy joven, una primera experiencia profesional, a tener las riendas de un equipo y a hacerlo a nivel que le hizo el año pasado, pues dice mucho de él y de la evolución que ha tenido y del trabajo que ha hecho. No es fruto de la suerte, sino del esfuerzo que ha puesto en el empeño, sin duda. Sobre el papel, ¿va a ser el primero o el segundo base? Bueno, el baloncesto moderno no hay primero y segundo base. Bueno, será porque tú lo digas. Efectivamente, que soy el profesional. Es el que nos está diciendo. Ha sido, ha sido, ha sido. Es como, sí, eso. Yo lo digo mucho, os lo digo mucho a los... Esto no es como el fútbol. Os lo digo mucho a los periodistas. No por ver mucho Masterchef, vais a ser cocineros de... Nos van a dar una estrella Michelin. Pues el baloncesto es lo mismo. Por mucho que veáis, no vais a entender nunca el baloncesto. Entonces, el... Entonces, el... No hay un base, hay jugadores que llevan la rienda de un equipo y Guillermo lo va a ser, sin duda. Porque ya he mostrado que puedo hacerlo y al nivel que lo hizo el año pasado. Y lo que se trata es hacer un equipo lo más competitivo posible. Y yo además que creo que la competencia es buena para que los jugadores crezcan y hagan crecer. El proyecto y el club. Si no, seríamos... Tendríamos muy pocas miras. Si solo miráramos por el... Por el bien individual de algún jugador. Miramos por el club y por el... Por el equipo y para que la gente se divierta. Y eso hay que intentar hacer lo... El equipo lo más competitivo posible. Será bueno para... Para todos. Y seguro que para el... El mayor beneficiado será Guillermo. Porque como ha demostrado que tiene una capacidad de crecimiento grande. Pues seguirá creciendo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!